Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Noticiero de la Salud. Mi nombre es Leticia Carvajal y acompaño como siempre en todos los programas al doctor Erick Estrada, titular de este espacio. ¿Cómo está, doctor? Hola, Leti. Pues muy bien, muy contento como siempre. Así es, muy contentos de estar aquí en Green TV, la televisión viva. Y le recuerdo antes de comenzar ya con noticias muy interesantes el día de hoy, doctor. Y ahora buenas noticias. Y ahora muy buenas noticias, así es. Pero antes de eso le recuerdo nuestro correo electrónico que es el noticiero de la salud arroba hotmail punto com y la página del doctor Erick Estrada es www.erickestrada.com.mx Y bueno, el día de hoy son buenas noticias, sobre todo para Milpalta, doctor. Para Milpalta, para los enfermos de cáncer, para los enfermos de diabetes. Los nopalitos, doctor. Así es. Tan ricos que son. Tan ricos que son. Ahora hay que comer más nopales. Hay que comer más nopalitos. Vamos a escuchar esta cápsula, le va a interesar mucho. La Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer recientemente los avances de la investigación de los nopales tiernos de Milpalta en el Distrito Federal como anticancerígenos en cultivos de células tumorales, de próstata, pulmón, colon y mama. El efecto anticancer se encontró en el aceite esencial de los nopales tiernos cultivados en la delegación Milpalta en el Distrito Federal. Para obtener un miligramo de aceite esencial, se requirieron 44 kilos de nopalitos tiernos. El equipo de investigadores está constituido por María Teresa Rodríguez, Javier Morales y Antonio Nieto. El aceite esencial del nopal no tuvo efecto en el cáncer de la sangre, la leucemia. Las investigaciones de los aceites esenciales llevan 15 años. Recientemente, demostraron el efecto protector en las neuronas en el cerebro de las ratas, observando un efecto antioxidante, lo cual resulta de máxima importancia, pues mantiene la comunicación entre las neuronas, lo cual, en un futuro, se podrá aplicar para prevenir el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas propias de la tercera edad en adelante. Pues ya tiene usted ahí la información. Hay que comer muchísimos nopalitos tiernos, doctor. Pero, a ver, este estudio se hizo en, obviamente, los nopalitos en Milpalta, doctor. Pero con que sean tiernos es más que suficiente. Así es. Cualquier nopal es bueno. Y hay varias acotaciones que hay que hacerle. Primero, entre más tierno el nopal, mejor. Para fines, anticancer. O sea, la noticia es muy buena porque, pues ya oímos a los investigadores, colegas de la UNAM, que llevan 15 años haciendo investigaciones. Pero a mí nunca se me hubiera ocurrido estudiar los aromas de las verduras. Y resulta que uno de los aromas, los aceites esenciales del nopal, tienen efecto anticancer. ¡Qué maravillosa noticia! Y, por lo pronto, ya se estudió en cultivos de células de cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de pulmón. Eso es increíble. En los cultivos de células de cáncer de la sangre, de leucemia, ahí no dio resultado. Pero los otros cuatro sí. Bueno, aquí la primera consideración que hay que hacer, muy importante, es que se trata de un aceite esencial. Y los aceites esenciales se usan en mínimas dosis. Por ejemplo, el aceite esencial de canela se usa una gota. Bueno, pues nos dicen los investigadores de la UNAM que para juntar un miligramo de aceite esencial se requirieron 44 kilos de nopalitos tiernos. Y entre más chiquito esté el nopalito, es mejor. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, la mitad del territorio nacional crecen los nopales. Los nopales que se investigaron, pues son los que viven cerca de la UNAM. Pues ahí tienen de vecino a Milpalta, que es un centro de producción de nopalitos que se comercializan casi todo el año. Así es. Y bueno, pues en México tenemos nopales en medio país. Eso es muy importante. Pero viene una precaución. Cuando hacemos una ensalada de nopales, hay que considerar que los nopales tienen muchos musílagos, muchas pectinas, muchas fibras solubles, que es la baba, la baba de nopal. Y si se cocinan en trastes de cobre, se elimina la baba. Pero si se comen nopalitos con baba, entonces hay que descansar dos días a la semana. Porque la baba acumulada puede impedir la absorción de algunos minerales. Entonces, es importante saber que si comemos los guisos de nopal con todo y su baba, hay que descansar dos días a la semana. O sea, comerlos de lunes a viernes, pues, diario. Y descansar sábado y domingo. Ahora, si en la familia hay antecedentes de cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, que es la primera causa de muerte en mujeres, cáncer de mama, que es la primera causa de muerte en mujeres jóvenes, pues, obviamente, todos los mexicanos deberíamos de seguir comiéndonos palitos. Diario, doctor. Diario. Que regularmente son baratos. Hay días en los que sí... Casi siempre son baratos. Casi siempre. Y muy ricos. Y hay mucha forma de prepararlos, doctor. Muchísimas formas. Ahora, ¿es mejor prepararlos crudos? Siempre es mejor todo crudo. Siempre. Porque asaditos también. Pues sí, entre menos asado, mejor. Pero claro que se pueden comer asados. Se pueden comer en sopa. Cómaselos como quiera, pero cómaselos. En licuaditos. Ahora, es importante saber. Los aceites esenciales, que son las sustancias curativas del nopal, son sensibles a la temperatura. Así que si hervimos los nopales, se les va a quitar el efecto anticáncer. Así que no los podemos hervir. Si los asamos mucho tiempo, se les ve el efecto anticáncer. Entonces, en realidad, se deberían de comer crudos. Pero mire, la forma en que yo los como crudos. Pico media cebolla morada, le exprimo dos limones, le pongo una cucharadita cafetera de orégano molido, y ahí se deja marinar la cebolla. Ok. Mientras, se pica en pedazos pequeños los nopalitos. Los nopalitos. Y luego, se revuelve. Y entonces, es una ensalada de nopales crudos, con cebolla marinada, con limón, y con orégano. Normalmente, yo le pico en cuadritos jitomate. Y le pico en cuadritos un aguacate. Y entonces, es una ensalada riquísima. Es una ensalada riquísima. Y ahora que vamos a comenzar nuestro régimen de dieta vegetariana cruda, a partir del 2 de enero, pues, hay que comer muchas ensaladas. Muchas ensaladas de nopales. Sí, doctor. Nos van a hacer falta recetas para irle variando, ¿no? Así es. Y le podemos variar. Porque yo también me los como nada más con limón y chile. Ok. Nada más. Pero también se pueden mezclar con otras verduras. Pero a mí me gusta con jitomate y aguacate. Hay cada quien como le guste. Exactamente. Ahora, es muy importante saber que cuando los principios activos son aceites esenciales, la calidad aumenta entre más temprano se cosechen. Entonces, los nopalitos con fines anti cáncer deben de cosecharse de preferencia antes de las 8 de la mañana. De preferencia antes de las 7 de la mañana. Porque los aceites esenciales son sensibles a la temperatura. Y a la planta, al nopal, le sirven para atraer a los insectos, para la polinización. Entonces, afortunadamente los nopales tienen una cutícula gruesa, que es la cáscara de la penca, que le permite economizar agua, le permite mantener el agua. Y por eso son plantas del desierto. Aguantan, aguantan que se riegue cada dos meses, cada tres meses, porque tienen una cutícula que impide la deshidratación. Bueno, pues, esa característica de las cactáceas es favorable para que no se pierdan los aceites esenciales. Entonces, se podría, se podría colectar a otras horas de la mañana. Y prácticamente se conservan sus características. Ahora, también es muy importante la otra noticia que nos dan de la UNAM. Hicieron pruebas en cultivo de células tumorales, pero también hicieron pruebas en neuronas, en cerebros de rata. Y observaron el efecto antioxidante. El efecto protector. Pero también observaron algo muy importante. Se mantienen las comunicaciones entre las neuronas. Las neuronas tienen varios axones para establecer muchas comunicaciones entre cada neurona. Y los antioxidantes, estas esencias, sirven para mantener la comunicación entre las neuronas. Esto, en cristiano, se traduce en que nos va a mejorar la memoria, en que va a mejorar la capacidad de comprensión, va a mejorar la capacidad de raciocinio, la capacidad de memoria. O sea, todas las comunicaciones, los enlaces, los axones que establecen comunicación entre las neuronas, entre más comunicaciones tengan nuestras células cerebrales, mejores características cerebrales, cognitivas, de memoria, de comprensión, de raciocinio, de percepción, vamos a tener mucho mejores. Entonces, esa parte a mí me entusiasmó mucho porque va a permitir mantener joven el cerebro con los antioxidantes. Hemos hablado aquí mucho de antioxidantes porque el Instituto del Cáncer de Estados Unidos recomienda 3.000 unidades anticáncer y hablamos de que la ciruela pasa, es la fruta que más antioxidantes tiene. Bueno, pero el nopal, que obviamente no lo estudió Cancerología de Estados Unidos, no se sabe qué cantidades de antioxidantes tiene, pero tiene los antioxidantes más valiosos porque mantienen joven el cerebro y lo mantienen con sus funciones, con las funciones cognitivas, es decir, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de memoria, la capacidad de comprensión, la capacidad de percepción, la capacidad de comprender qué es lo que dice la hoja que estamos leyendo. O sea, muy importante, muy importante y es una verdura milenaria que hay platillos y platillos en la comida mexicana, forma parte de la comida prehispánica, forma parte de la comida actual y bueno, qué maravilla que la UNAM haya hecho, está haciendo. Claro, es parte de los mexicanos el nopal, doctor. Así es. Yo creo que no hay una casa donde no se prepare nuestro escudo nacional, nuestros símbolos patrios, uno de ellos es el nopal. Pues a mí me encantó esta noticia porque aparte de todos los beneficios, bueno, pues es delicioso y me encanta el nopal. A mí también me gusta mucho. Bueno, vamos a hacer una pausa, doctor. Vamos a hacer una pausa. Siguen las buenas, bueno, no tan buenas. No tan buenas, pero sí hay noticias. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!